La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha llamado este jueves a que no se utilicen intereses políticos respecto a la violencia de género. Ante el dramático final de 2022 y comienzo de 2023, en cuanto a asesinatos machistas, ha asegurado que en este tema no caben medias tintas. Lo ha dicho en un desayuno informativo de Europa Press. Nadie debería anteponer ningún interés político frente al 50% de la población, que somos las mujeres. Y en este caso todos debemos estar unidos en la lucha contra la violencia de género. Y en temas más autonómicos, la presidenta de La Rioja ha atribuido a un movimiento político la pretensión de crear una denominación de origen Viñedos de Álava, fuera de la denominación de La Rioja. Estos movimientos de crear una denominación de origen dentro de la denominación de origen calificada a La Rioja, que la conforman tres comunidades autónomas, País Vasco, Navarra y La Rioja, es siempre un movimiento más bien político. Por lo tanto, yo quiero dejar clara una cosa, la política no debe mezclarse con el vino, en ningún caso. Y con la denominación de origen calificada a La Rioja, menos. Finalmente, y en cuanto al tema de la financiación, ha reivindicado los recursos otorgados por el gobierno central a la comunidad, algo que achaca a la buena relación entre ambas administraciones. Y ha preguntado a los ejecutivos autonómicos que se quejan si han presentado algo con fundamento.